Hola que tal, muy buena noche, los saludamos nuevamente, ahora estamos al poniente del puerto de Veracruz, donde se da una situación aquí en el fraccionamiento Villas del Sol, aquí en la colonia Valente Díaz, donde pues vecinos capturaron a un joven que robó aparentemente un celular, los vecinos lo detuvieron ya en el lugar, elementos de la marina y policía estatal, policía naval también y policía estatal, en estos momentos este joven que aparentemente robó un celular y lo detuvieron lo detuvieron los vecinos, ahí está con sus familiares, el joven se llama Pablo y lo están intentando tranquilizar, ya que está pues bastante, está bastante combativo, ahí puede usted escuchar los gritos, vamos a guardar silencio también para escuchar un poco más los gritos. Ahí está Colonia Valente Díaz, al poniente del puerto de Veracruz, un joven aparentemente robó un celular, los vecinos lo detienen, se pone combativo, el chavo se defiende y detuvieron, detuvieron al chavo que detuvo al ladrón, o sea el joven que detuvo al ladrón está detenido ahora por querer intentar, intentar recuperar el celular, vecinos, vecinos comentan que es constante este tipo de situaciones aquí en el fraccionamiento de esta Colonia Valente Díaz. Geo Villas del Sol, perdón, ahí se nos complica, se nos olvidó, Geo Villas del Sol, ahí usted puede escuchar cómo está un combativo este joven llamado Pablo, él aparentemente robó un celular, lo detienen los vecinos y pues ahora llegaron familiares de Pablo, que es el asaltante, llegaron familiares, lo están ahí tratando de convencer que una que se deje pues estar tranquilo, que esté tranquilo, la otra que va a llegar elementos de la Cruz Roja para revisarlo debido a que en la huida él se cayó, es lo que mencionan los vecinos y está aparentemente lesionado, ahora tienen que que pues checar que esté bien este joven Pablo, hay otro joven detenido, le decía, aparentemente intentó detener a Pablo, que es el que intentó robar y pues lo detienen también por aparentemente fuerza excesiva al detenerlo, pero bueno, esas ya serán las autoridades, las encargadas de deslindar responsabilidades, repetimos, Colonia Valente Díaz, ahí está el joven bastante combativo, bastante molesto, es lo que mencionan, ahí está uno de los familiares hablando con policía naval, usted puede ver, el joven, el joven se hace, se hace llamar Pablo, bueno se llama Pablo más bien, quiere ya retirarse, dice que ya se va a dormir, que lo lleven a su casa, él ya se va a dormir, sin embargo, pues ya están elementos de la policía naval y policía estatal en la casa, es un pasillito de estos de los muy característicos de Geo, aquí en la Colonia Valente Díaz, es un pasillo, por aquí pasan para sus domicilios y en este momento, pues ahí está este joven, no podemos acercarnos más debido a que los elementos van a acordonar, nos pidieron que nos acercaran más, más también están familiares de este joven, el presunto saltante de Pablo, están obviamente bastante molestos, de hecho cuando llegamos pidieron que nos retiráramos, sin embargo, los vecinos pues dicen ya estar cansados de esta situación, hay otro joven que ese dejó a Pablo, salió, salió huyendo, salió huyendo y dejó aquí a su compañero, ahí está ya, ya está, ahí se puede escuchar, ya están regañando, ahí están ya regañando, ya están regañando a este joven, ahí están los elementos de la Policía Naval, pues ya intentando, intentando solucionar este tema, ahí vamos a acercarnos un poquito nada más, un poquito para que usted distinga, repito, la situación, este joven que aparentemente se llama Pablo, robó un celular, los vecinos lo detienen y el joven en la huida se cae, un joven también que intentó detenerlo, ahora está detenido, es una detención aquí que se hizo, el joven está detenido que intentó parar a Pablo, eran dos los que hicieron el asalto, uno de ellos escapó y se quedó el otro que está, lo vemos ahí tirado con un familiar, ahí está, vecinos pues están acá, atrás, ahí se puede ver, oiga, son muy constantes este tipo de situaciones aquí, hasta con pistola, ya han acertado, ya, ahí está lo que comentan los vecinos, ahí está su mamá, ¿verdad? sí, ahí está lo que comentan los vecinos, ya, ahí está la mamá del muchacho, caray, lamentablemente pues, dicen, comentan que son muy constantes estas situaciones, sin embargo, pues los vecinos ya están cansados, aquí quisimos preguntarle a los elementos de la policía estatal, policía naval, que es lo que había sucedido, nos mencionan que eran dos jóvenes, uno de ellos escapó, tiene hora que ya le llamaron, pero que ahí viene, que ahí viene, que ahí viene, o sea, y él ya está desesperado, le pican las hormigas, le duele, o sea, ya está cansado de estar ahí, ya quiere que lo atienda, ahí está ya, nada más es puro, hoy viene, y ya viene, y ya viene, ¿cuándo van a venir? es lo que mencionan, un familiar de este joven, que están esperando, a que lleguen los cuerpos de auxilio, Cruz Roja, para que den pronta, pronta, atención médica, vamos a acercarnos un poquito, pero vamos a, no vamos a enfocar, vamos a, ya ampliando más la, más la información, este joven se defiende, él es el, él es el afectado, este joven se defiende, le intentan robar el celular, sin embargo, está detenido, ahora, debido a que, pues se defendió, y lo están acusando de fuerza excesiva, pero pues se quiso defender, ahí está, podemos ver, obviamente, le da pena, que él se muestre, con las esposas, él solamente se defendió, él solamente se defendió, ahí podemos ver, la situación, bastante, bastante complicada, la que se está viviendo, aquí de hecho, se nota un ambiente tenso, porque los vecinos, están a la expectativa, que va a suceder aquí, está, está, pues, el joven, el presunto, asaltante, está lastimado, ya quiere que lo atiendan, él de hecho, ya se quiere retirar a dormir, sin embargo, el familiar que está con él, no lo deja, le dice que lo tienen que atender, porque le agarran la espalda, y pues sí, sí se, se nota lastimado, aquí no quiero estar, ahí usted puede escuchar, vamos a dejar un momento, el ambiental, para que usted pueda, escuchar, los sonidos, lo que se está viviendo, aquí, es la colonia, Valente Díaz, aquí al poniente, del puerto de Veracruz, es la colonia, esa colonia, Valente Díaz, el fraccionamiento, Jeovillas del Sol, Jeovillas del Sol, es lo que nos mencionan, los testigos, los vecinos, Valente Díaz, Jeovillas del Sol, es donde se presenta, esta situación, oiga, le invitamos a compartir, esta transmisión, y a darle like, para llegar a muchas más personas, aparentemente, era una tarde noche, tranquila, y pues, se está, mire, hasta donde terminamos, hasta la colonia, Valente Díaz, repito, Jeovillas del Sol, es que, este fraccionamiento, mencionan vecinos, que son muy recurrentes, estas situaciones, que se den, ya hasta los han asaltado, a mano armada, y pues, obviamente, los vecinos, están, están, desesperados, ya, debido a que, esta situación, se están volviendo recurrentes, ahí vemos que ya el joven, se está poniendo de pie, ya se quiere ir, sin embargo, está como en una especie de hueco, ahí metido, ahí es donde cayó, le repito, el joven que está detenido, él, es a quien le robaron el celular, lo detuvieron, por exceso de fuerza, él se quiso defender, se defendió, y ahora está detenido, por exceso de fuerza, es lo que denominamos, México mágico, ahí, o sea, me defiendo, me defiendo, de que me roben, y me esposan a mí, y bueno, ya ahí viene la ambulancia, lo podemos escuchar, ya por fin, ahí vemos, escuchamos, ya la ambulancia, sí, claro, claro, ahí nos piden, policía estatal, que nos hagamos a un ladito, para que atiendan, lo más, lo más joven, ah, mencionaban que lo habían acuchillado, no, no está acuchillado, oiga, nos preguntaban, quiénes eran las dos personas, es su papá, y su mamá, obviamente, por eso están bastante, bastante molestos, por esta situación, sin embargo, vecinos mencionan, que no es la primera vez, que se está, que se está, que se está dando, esta, y es el que está acusado, es el que está acusado, pero él solo hizo el robo, él solo hizo el robo, ahí está, la información va surgiendo, y se la vamos compartiendo, mire, le vuelvo a comentar, la situación, este joven, comete el robo, roba, o aparentemente, un celular, estos tres jóvenes, que venían, se defienden, y pues nada más, se queda uno, y ese que se quedó, por defenderse, lo están acusando, ahora de fuerza excesiva, y es detenido, ahí está, junto con los elementos, de la marina, ahí está, lo tienen esposado, y mientras que, al tanto al chavo, que, que, cometió el atraco, pues está, va a ser atendido, por los elementos, de Cruz Roja, vamos a ver, si ya, llegó, vamos con los elementos, de la marina, también policía, ahí usted puede ver, están esperando, a la ambulancia, que va a llegar, posiblemente, a este lado, esto es un clúster, de los característicos, de geo, aquí, pues los vecinos, están expectantes, a que venga, la ambulancia, están esperando, la íntima, para llegar, a este punto, de aquí, a donde estamos, hay que pasar, por este pasillito, obviamente, todo se presta, y más de noche, ahí, usted puede ver, también, llegaron, más compañeros, de otros medios, de comunicación, ahí está, lo que está sucediendo, la situación, bastante, bastante tensa, aquí están, los familiares, del presunto, asaltante, y al joven, que se defendió, y que quiso recuperar, su celular, pues, por defenderse, por defenderse, lo tienen, esposado, los otros dos, se dieron a la fuga, y pues bueno, esperemos que, ya está, ya está, ya está, llegando, escuchamos, a la ambulancia, a la distancia, de los vecinos, pues, ya están, ya poco a poco, retirando, repito, toda esta, sigue, ya van llegando, los elementos, de Cruz Roja, como usted puede ver, aquí ya van, llegando, para pues, prestar la atención, médica, al, presunto, presunto, asaltante, ahí van, llegando, le repetimos, la información, para quienes van, llegando, aquí, a la transmisión, de Veracruz, en alerta, es Geo Villas, del Sol, en la colonia, Valente Díaz, donde pues, este joven, que ahorita van a atender, los elementos, los técnicos, en urgencias, de Cruz Roja, comete un atraco, aparentemente, roba un celular, el joven, que, víctima del atraco, pues se defiende, y ahora lo están acusando, de fuerza excesiva, deja, aparentemente golpeado, al presunto ladrón, y elementos de la marina, lo detienen, obviamente el joven, no se da la fuga, ahí está, de hecho está esposado, ya llegaron familiares, este joven también, del detenido, y pues, ahora van a ver, qué procede, ya en estos momentos, están atendiendo, al chavo, ya le van a decir, que, se siente, para prestarle, atención, médica, también hay familiares, de este joven, que habría cometido, el atraco, aquí, se duele, de la espalda, este muchacho, ahí está, siguen llegando, los elementos, de la policía estatal, ya van a atender, a el joven, el presunto, implicado, en este asalto, ahí usted puede ver, si, también leemos, en los comentarios, que usted, está molesto, por la situación, ya mire, ya, a la distancia, no nos permiten, acercarnos más, a la, a la distancia, podemos ver, que le quitaron las esposas, al chavo, los vecinos, reclamaban, que por qué, lo tenían esposado, si él solamente, se quiso defender, que hizo recorrer, recuperar su celular, es lo que los vecinos, mencionaban, y, mencionan, que también, lo habrían acusado, de utilizar, fuerza excesiva, este joven, que fue víctima, de, este otro joven, llamado Pablo, le quitó su celular, aparentemente, es lo que las versiones, de los vecinos, le quitó su celular, el otro joven, se defendió, y, lo acusan, de fuerza excesiva, ya están, dialogando, policía estatal, con el joven, que aparentemente, sufrió el asalto, y bueno, ahí está, la situación, ya, el joven, Pablo, ya está siendo atendido, por, elementos, de la Cruz Roja, el que fue el que había cometido, el asalto, el otro joven, que fue el que sufrió el asalto, está siendo entrevistado, por elementos, de, la policía naval, y policía estatal, y, le invitamos a compartir, a dar like, a esta transmisión, para llegar a muchas más personas, muchísimas gracias, por estar conectadas, y conectados, a la transmisión, estamos, gracias por acompañarnos, hasta esta, colonia, del puerto de Veracruz, muchas gracias, pues así, así la historia, esta noche, ahí están los papás, también del joven, del presunto asaltante, el joven, el joven Pablo, y también están, familias del afectado, ya está siendo atendido, afortunadamente, no pasó a mayores, los vecinos, también reclaman, que están cansados, de esta situación, ya, justamente, en esta zona, los han asaltado, a mano armada, y es lo que los tiene, pues preocupados, piden, por parte de las autoridades, correspondientes, mayor, mayor, mayor vigilancia, pero bueno, ya todo está más tranquilo, ya van a, ahorita, ya a checar a Pablo, y el joven, que estaba esposado, por defenderse del atraco, ya le quitaron las esposas, bueno, todo esto, en el fraccionamiento, Jeovillas del Sol, en la colonia, Valente Díaz, al poniente, de la ciudad, y puerto, de Veracruz, muchísimas gracias, por estar al pendiente, si hay necesidad, de volverse a conectar, así lo haremos, gracias, gracias, por estar, con noticias, Veracruz en alerta.